Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. Bueno, pues entramos ya en nuestra recta final, recuerden que el próximo día 20 volverá a haber una concentración y vuelta también de moto, saldrá desde la resort de Palo Blanco, pero hay una novedad importante, estará la moto oficial de Dani Pedrosa en la gasolinera Palo Blanco a partir del día 17, estará a partir de las 10 de la mañana y estará presente hasta, busco por aquí rápidamente, del 17 de agosto a las 9 horas, llegada de la moto oficial de Mar Márquez a la gasolinera Resort de Palo Blanco y estará hasta el próximo 18, viernes 18, estará expuesta la moto de Mar Márquez, la moto oficial, no es una maqueta ni mucho menos Álvaro Ida, sino que es la moto oficial que va a estar expuesta. Y efectivamente, recuerden que este fin de semana se celebró el gran premio de la República Checa en el circuito de vernos y Mar Márquez ganaba Mar Márquez, segundo quedaba Dani Pedrosa con esa moto que está comentando Cecilio y tercero quedaba Piñales. Un triplete en MotoGP del motociclismo español que se fue también hacia el cielo, porque esta semana no solamente perdíamos al grandísimo, al queridísimo José Miguel que hacía el morisco, sino que perdíamos también al 12 más 1, Ángel Nieto, que tras ese accidente que tuvo en Ibiza, mientras circulaba por una carretera con un quad, fue embestido por un coche por detrás, salió desgraciadamente, tuvo un golpe muy fuerte en la zona de la cabeza, no consiguió sobrevivir a esas heridas y perdía también la vida de Cecilio en lo que es también ya una leyenda, un mito, y que precisamente el motociclismo español lo homenajeaba con ese triplete en ese gran premio de la República Checa, el 12 más 1. Y que ahora el circuito de Jaramas se iba. El de Jerez. El de Jerez, perdón. El de Jerez. Que ya no tiene una curva sola, Ángel Nieto. No, no, se va a llamar. Ahora se llama Ángel Nieto. Efectivamente, eso es de la marcha. Yo creo que ha sido el más grande del motociclismo español. Por eso yo te decía lo del Farola del Mar. O sea, es que efectivamente, o sea, se reaccionó rápidamente el circuito de Jerez, ya no, sobre la marcha. Circuito de Ángel Nieto, trofeo Farola del Mar, trofeo José Miguel García, el Morisco. O sea, es que no hay más. Bueno, pues recuerden que el próximo 17, la moto de Mar Marque en la estación de servicio Resol en Mirador, que el día 20 es la vuelta en moto, que son cientos y cientos de motos que se dan cita cada año en Palo Blanco para esta excursión de moto. También estará expuesta la moto en la gasolinera hasta el día, como decíamos, 19. El viernes día 18 de agosto a las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa, donde estará también el alcalde de la Villa de los Ralejos, también presente en la estación de servicio El Mirador. Y el sábado 19, a partir de las 11 de la mañana hasta las 20 horas, también estará expuesta en el ayuntamiento de la Villa de los Ralejos. La moto, no, estará expuesta también el ayuntamiento. Y el sábado, día 19 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, pues una exposición de vehículos de competición y vehículos clásicos, también en la estación de servicio en Resol, como decíamos, en Palo Blanco. Todo esto, por supuesto. Y el día 26 llega el Freestyle. Efectivamente, de Jan Canarias, esa especie de circuito que se ha realizado por varias islas, estuvo en Fuerteventura, estuvo en La Palma, Lanzarote quedó pospuesto, y llega a Tenerife el 26 de agosto. ¿Dónde llega? Pues llega al estadio Iván Ramallo de los Ralejos, en la zona del Toscar Longuera. De los Ralejos no, como dice Miguel Feble. De la ilustre de Villa de los Ralejos. Bueno, ahí estamos viendo precisamente el último Freestyle que se hizo en Tenerife, en 2015, en el estadio Antonio Domingo de los Cristianos. Bueno, bien, vamos a ver al grandísimo Dani Torres, que es campeón del mundo. Y hoy es noticia que la organización Pabonay Producciones confirma la presencia en el Freestyle del próximo día 26 del checo Pet Pilat. Es un auténtico crack. Yo tuve la suerte de verlo, Cecilio. Para mí, una de las pruebas más grandes que hay, que es la que se celebra cada año en las ventas en Madrid. Es un auténtico crack, está a la altura de los mejores. Entonces, se está buscando un piloto que le hiciera competencia a Dani Torres y está ya, con este piloto checo, un piloto muy jovencísimo. Es un piloto que, como digo, está entre los top five, entre los cinco mejores del mundo y que le va a poner las cosas muy difíciles a Dani Torres. Como digo, el checo que, bueno, va a estar en esa cita del próximo día 26 del estadio Iván Ramallo de la ilustre y reposada Villa de los Ralejos. Bueno, resumiendo, en el estadio de Toscar Longuera, ahí se va a celebrar el próximo día 26. A partir de la nueva noche. Este Freestyle, el día 26, habrá también un gran evento en la victoria de Acentejo. La primera expo de Acentejo se va a celebrar también en la victoria de Acentejo de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a las 6 y media, 7 de la tarde. Se va a celebrar el primer expo de la victoria de Acentejo el día 26. Así que coches clásicos de carrera, motos, habrá también pruebas de 4x4. Bueno, muchísimas cosas que se van a llevar a cabo en la victoria de Acentejo el próximo día 26 de este mes de agosto. Un día bonito para estar el sábado por la mañana tarde en la victoria y después ir, que te quedas cerquita ahí a ver el Freestyle. O sea, un día en el mundo del motor. Ese también fin de semana en Lanzarote, Larry Lanzarote de Tierra, prueba del campeonato de España. Campeonato de España. Bien, al siguiente fin de semana la prueba en el Hierro, que ya comentaba Cecilio en la radio, que el sábado es en el Hierro y el domingo se ha subido a Santo Domingo en La Palma. Se ha subido a Santo Domingo en La Palma. Vale, y un fin de semana después el Slaron de las Andoríñas, prueba del campeonato de Canarias. Que nada. Le hemos dado la agenda del verano. Del verano ya. Pues Álvaro Díaz. Un abrazo a todos. Felices. A ustedes. Buenas vacaciones, que los pasen. Muchas gracias, Cecilio. Y amigo Gaby, que es un crack. Si les contamos que es el número uno, que se haya del programa en la espalda, yo sinceramente, Gaby Fuentes. Me quito el sombrero ante Gaby Fuentes. Gracias. He hecho posible técnicamente este programa. Gracias, Gaby. Bueno, recuerden que este jueves a las 7 de la tarde recuerden la misa de José Miguel García, que se va a celebrar en la Armita de Peña de Francia, en el Puerto de la Cruz. Será a las 7 de la tarde este jueves. Nosotros nos vamos. Volvemos el día 4. El día 4 de septiembre arrancaremos nuevamente. A partir de ahora verán unos resumen también de lo que ha sido el autonismo en general en Canarias, en nuestros programas anteriores. Y que espero que lo disfruten, que lo pasen todo bien este mes de agosto. Mucho cuidado con la carretera, mucho cuidado con las vacaciones. Y nos vemos el 4 de septiembre aquí, en el mismo sitio, en el Día de la Televisión, sobre ruedas, a partir de las 8 de la noche. Gracias y buen verano. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes WOLF, número uno en Europa, que ha ofrecido sobre ruedas. Grupo de comunicación en el día. La dimensión de un líder.